Buenos días a todos. ¿Se oye? Sí. Antes de comenzar la inauguración oficial del acto y pasar la palabra al vicerrector de la Universidad de Valencia, nos gustaría empezar leyendo un poema del escritor norteamericano Kim Stanley Robinson, uno de los nombres más importantes de la literatura de ciencia ficción contemporánea. Solamente leeré un breve fragmento extraído de una exposición que actualmente está abierta en el CCCB de Barcelona y que pensamos, junto con José Miguel Soriano, codirector de las Jornadas, que podría ser una bonita introducción a estos dos días de debates. Además, también queríamos informaros de que en la carpeta de bienvenida encontraréis un ejemplar del monográfico Arte y Sostenibilidad y un marca páginas con la bibliografía que hemos preparado como complemento a las jornadas. Es la primera revista en español dedicada enteramente a este tema y, como veréis, contiene interesantísimos artículos y recursos útiles que esperamos podáis disfrutar y aprovechar después del curso. Leo el texto de Kim Stanley Robinson. Se titula El 50% del ADN de tu cuerpo no es ADN humano. Considera lo que esto implica. Significa que eres un ecosistema complejo, como un bosque o un pantano. Existes como las medusas en el océano. La tierra entra y sale de tu interior a cada respiración. Así que, cuando hablas de tu planeta, estás hablando de tu cuerpo. Siéntete como un bosque, el viento soplando entre tus hojas. Todas esas especies bailando juntas dentro de ti. Imaginarlo puede marearte un poco. No parece que vaya a ser posible. Y, a pesar de todo, es posible durante un rato, aunque no sepas cómo. Vuelves a respirar. Sigues. Así que, aquí y ahora, en este singular momento, permítete explorar algunos aspectos del presente, algunos futuros posibles. Acuérdate de sentirte una medusa en el océano. Siéntete bosque, viviendo con todos los demás dentro de tu cuerpo. Imagínate habitando alguno de estos escenarios donde estás a punto de entrar. Y, entonces, toma algunas decisiones sobre qué hacer, cómo avanzar. Piénsate como el planeta. Gracias. Piénsate como el planeta cambia de perspectiva, ¿no? La mirada. Y de eso creo que es de lo que vamos a tratar esta mañana aquí, de cambiar perspectivas. Buen día, buenos días, benvinguts y benvingudes a estas jornadas sobre sostenibilidad e instituciones culturales impulsando una cultura sostenible. Bienvenido, Miguel Ángel Moratinos, exministro, pero sobre todo en este momento, presidente de la Red Española para el Desarrollo Sostenible. Bienvenida, Carmen Amoraga, directora general de Cultura y una persona que, como sabéis, está muy implicada en el mundo de la cultura y de la sostenibilidad también. Bienvenido, Josep Bort, diputado de Medi Ambient de la Diputación de Valencia y que, por tanto, tiene una responsabilidad política central en el ámbito de las jornadas que nos ocupan esta mañana. En primer lugar, le voy a dar la palabra precisamente a Josep Bort para que nos doni la bienvenida. Josep, tens la palabra. Muchas gracias, vicepresidente, directora general, señor Moratinos. Bienvenidos y bienvenudes todos y todas a estas jornadas y gracias por haber triado la nuestra tierra por la celebración de estas jornadas. Bien, pensando en lo que les podía contar en esta breve presentación, lo primero que se suele hacer es coger el programa para verlo con detalle y con la calma que el día pocas veces te permite. Tengo que confesarles que la primera impresión al ver el programa me sentí un poco contrariado. Empezaron a surgirme incógnitas que seguro que ustedes tienen más que resueltas, pero que yo todavía no me había enfrentado a ellas, al menos no con la cultura como marco. La cultura en la sostenibilidad o la sostenibilidad en la cultura. La cultura para la sostenibilidad o la sostenibilidad para la cultura. Una cultura sostenible o una cultura por la sostenibilidad. Las palabras importan, importan mucho. Y más en el mundo de la cultura, que les voy a decir a ustedes. Con el título Sostenibilidad de Instituciones Culturales y el marco de la Red Española de Desarrollo Sostenible, pensé que las jornadas tratarían de cómo las instituciones culturales pueden ayudar a implementar los objetivos de desarrollo sostenible y desarrollar una verdadera cultura de la sostenibilidad. Pero cuando se empieza a hablar de retos y oportunidades para el sector cultural o de liderazgo y apropiación del discurso en las instituciones culturales, uno no puede dejar de tener una ligera sensación de mercantilización de la sostenibilidad que a mí me genera cierta angustia. No digo que no sea necesario. Es una aproximación que supongo necesaria, pero no es la mía. Al menos no es la que a mí me motiva y me hace mover cada día por un mundo mejor, más justo y más sostenible. Después de esta primera reflexión, me sorprendí para bien cuando profundicé un poco más en el programa que van a desarrollar ustedes. Vi la dimensión cultural de los objetivos de desarrollo sostenible o políticas culturales para avanzar en la Agenda 2030. Incluso también el arte y el desarrollo sostenible. En ese momento uno respira, porque al ver que los orígenes no estaban perdidos, y seguramente había sido mi ignorancia la que me había jugado una mala pasada en esa primera lectura del programa. Aquí es donde no nos podemos perder. Tenemos que ser capaces de implementar los objetivos de desarrollo sostenible y desarrollar una verdadera cultura de la sostenibilidad. Una cultura de la sostenibilidad capaz de compensar la cara perversa de la globalización, su vertiente más egoísta, más devastadora, más irresponsable, en pro de una cultura global de especie. Como especie, los humanos hemos demostrado ser capaces de las mayores atrocidades jamás pensadas, pero como especie también hemos hecho verdaderas maravillas. Hemos conquistado la Tierra, dicen que hemos ido a la Luna, y hemos descubierto e inventado una y mil cosas de gran provecho para la especie humana. Ahora, más que nunca, es necesario que empecemos a pensar y a actuar como especie. Como especie que forma parte de un ecosistema global y los objetivos de desarrollo sostenible son un marco perfecto para desarrollar e implementar una cultura global de la sostenibilidad que necesariamente tiene que estar por encima de todas las políticas y todos los gobiernos si queremos tener alguna oportunidad en este planeta. Y claro está, no podrá ser sin la sostenibilidad de la cultura y de las culturas. Como preguntaba un viejo uruguayo en la Conferencia de Naciones Unidas de Río Más 20, ¿estamos gobernando la globalización o la globalización nos está gobernando a nosotros? No tengo ninguna duda de que en la era del mercado globalizado faltan altas políticas globales que piensen en el futuro de la especie de forma unitaria. Este tendría que ser el horizonte para todos, pero tenemos que cambiar demasiadas cosas. Tenemos que dejar de pensar en nosotros por encima de los demás. Tenemos que hacer que los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nuestra hoja de ruta. Y por eso es tan importante la forma en que nos aproximamos a los mismos, el modo en el que los interiorizamos y cómo los comunicamos y los introducimos en la cultura. Porque las palabras importan, importan mucho. Erijo la esperanza, el respeto y la responsabilidad. Espero que así sean estas jornadas. Piénsense como el planeta. Muchas gracias. Moltísimas gracias, Josep. A continuación tiene la palabra Carmen Amoraga, directora general de Cultura y Patrimonio de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Patrimonio. Por favor, Carmen. Miguel Ángel Moratinos, presidente de la Red Española para el Desarrollo Sostenible. Antonio Ariño, vicerector de Cultura e Igualdad de la Universidad de Valencia y Amigo. Diputado de Medio Ambiente, Josep Bort. Asistentes a estas jornadas, amigas y amigos, Buen día, buenos días, la cultura es narración. Los humanos construimos narraciones que dotan de significado a nuestra vida presente, pero que sirven también para conocer nuestra vida pasada y que será fundamento para construir la sociedad del futuro. Somos cultura, heredamos cultura y transmitimos cultura. Forma parte de la cultura de nuestra carga genética. El componente cultural preside cualquiera de nuestras acciones y lo que tenemos que hacer es administrar ese componente cultural en beneficio de un desarrollo social y sostenible. Y eso es precisamente lo que nos ha reunido aquí, en estas jornadas, que marcarán sendas y abrirán caminos para impulsar una cultura sostenible. Hemos de tener claro que hoy no podemos pensar que el crecimiento económico conduce a un desarrollo de los países per se. Ni tan siquiera puede haber un desarrollo si este no es sostenible. Un desarrollo que permita tener economías éticas para sociedades inclusivas que respeten el medioambiente. La Agenda 2030 nos ha de llevar a repensar y repriorizar nuestras políticas y, sobre todo, nuestras actuaciones como ciudadanos. No se trata de un mal buenismo, sino de una decisión inequívoca de transformar el mundo en el que vivimos para que nadie se quede atrás. Tenemos que construir una nueva cultura que apueste por una visión global y conectada de un mundo en permanente transformación hacia un desarrollo sostenible que fomente una ciudadanía global, formada y crítica. Por eso es imprescindible, y si no es así, no será real y profundo el cambio, que el desarrollo sostenible esté ligado a la cultura. Las instituciones que representáis y represento tenemos un poder positivo y una alta capacidad de influencia social para lograr romper con el estatus quo actual y trabajar por una sociedad donde la cultura ejerza su papel de reconstrucción de la sociedad. Por eso, estas jornadas son un punto de referencia que nos empuja a todos nosotros y nosotras a convertir a la cultura en el vector del cambio y en un vector imprescindible de la transformación del mundo y en un eje estratégico que está presente en cada uno de los objetivos con una visión clara de empoderar a la ciudadanía como personas de una sociedad culta y avanzada. Nuestro papel, desde mi punto de vista, es integral y primordial. Desde el ámbito global, conectando la cultura al desarrollo sostenible como binomio inseparable, si hablamos de que tiene que haber una integración de las tres dimensiones, social, económica y medioambiental, la cultura es la única que puede conseguir que esto selle estos principios de una manera permanente y sostenible en las personas. Pero, además, tenemos que ver que a través de la creatividad que vosotros y vosotras representáis ha de ser la fuerza de esta transformación tan necesaria. Además, a nivel interno, en nuestro propio territorio, la cultura sostenible ha de tener como objetivos, por un lado, el fortalecimiento de una ciudadanía crítica y, por otro, la equidad en el acceso a la cultura en todas sus dimensiones y estadios, desde la creación hasta la proyección. Pero no podemos olvidar nuestra fuerte vocación de colaboración, nuestra capacidad de aportar nuestra experiencia, recursos y capacidades. Somos más grandes cuando cooperamos y contribuimos a que otros crezcan en base a una cultura global. Debemos imbricar nuestra voluntad de un desarrollo sostenible como una manera también de conectar realidades y acompañar los procesos de creación y, además, capacitar y formar a otros creadores y creadoras en cualquier parte del mundo. Porque la cultura es algo más que la expresión final de un trabajo. Es una manera de entender que, a través de nuestra acción, de nuestro trabajo y nuestra actividad diaria, contribuimos a construir una sociedad justa y comprometida con el desarrollo de todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Hoy, esa visión nos tiene que llevar a entender y hacer entender que, sin una apuesta fuerte por la cultura, no existirá un desarrollo sostenible. La gente de la cultura no nos borramos. Nos ponemos al frente y vamos a sumarnos a la necesaria transformación del mundo para que todos y todas tengan las mismas oportunidades hoy, mañana y siempre. Solo me queda agradecer que hayan escogido Valencia como ustedes de estas segundas jornadas de sostenibilidad e instituciones culturales y, en especial, citar el trabajo de Marta García Aro. Disfruten de las ponencias y, sobre todo, del recorrido a pie por la ciudad de Valencia que tienen programado. Muchas gracias y bienvenidos de nuevo. Muchísimas gracias, Carmen. A continuación, te la paráula el presidente de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, don Miguel Ángel Moratinos. Por favor, Miguel Ángel. Buenos días, muchísimas gracias. Para mí, de nuevo, estar en Valencia, estar en la Universidad de Valencia, participar en un acto y unas jornadas como las que se han convocado es un gran privilegio y una enorme satisfacción. Empezaré, como siempre se empieza en este tipo de actos, con un agradecimiento. Agradecimiento, lógicamente, a aquellos que han trabajado y que han sabido organizar y estructurar este debate con los claroscuros que decía y describía el diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia. Tanto mi querida Marta Garciaro como José Miguel Soriano han trabajado para que estas jornadas sean un éxito. Y, cómo no, a los que nos reciben, ¿no? A la Universidad de Valencia, a su rector, le trasladas mi saludo, esta de Morcillo, y al vicerrector, estamos en su casa, Anteño, estamos en la sede del vicerrector de Cultura e Igualdad y que nos acoge para que podamos debatir en un marco como él es el académico, el universitario, con la libertad y la creatividad que queremos incorporar a esta agenda tan importante que nos ha tocado defender y aplicar en los próximos años. Y, cómo no, pues al Gobierno de la Generalitat de Valencia, a la directora de Cultura, a Carmen Amoraga, a nuestro querido Federico Ullolo, que nos incita cada día más con el compromiso demostrado de aplicar, de territorializar, de demostrar que esto de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no es una quimera, sino una realidad que se puede aplicar y que tenemos todos colectivamente que ponernos en marcha para avanzar. Y, lógicamente, a la Diputación de Valencia, a su diputado de Medio Ambiente, a Joseph Bor, que ya nos ha indicado un poco el compromiso y la guía que nos debe acompañar en este camino fundamental para todos nosotros, que es alcanzar ese objetivo en 2030 de ver realizados la Agenda de Sostenibilidad. Bueno, yo creo que muchos de ustedes se preguntarán por qué vamos a dedicar un día entero, unas jornadas, a un tema, a un debate un tanto inútil, entre comillas, utilizando la terminología de Nucho Ordine, en su famoso libro, maravilloso libro que recomiendo a todos ustedes, que es la autoridad de lo inútil. Lo inútil, mi querida Carmen, para muchos de los dirigentes, de los actores principales de nuestras sociedades, es precisamente la cultura, el arte, la creatividad, y no es el beneficio inmediato que pueden aportar juegos mercantiles, como decía Joseph Bor, o otras acciones de nuestra ciudadanía. Y, por lo tanto, ¿por qué vamos a perder el tiempo, entre comillas, y intentar relacionar, integrar, marcar un nuevo escenario en donde precisamente la cultura, el arte y la creatividad se incorporen a esos 17 objetivos, a esas 169 metas que Naciones Unidas y que todos los estados de la comunidad internacional, los 193 países, suscribieron el 25 de septiembre de 2015? ¿Por qué precisamente la Red Española de Desarrollo Sostenible, que tengo el honor de presidir y que trata de movilizar, de explorar nuevos campos y de identificar lagunas y ausencias que pueden encontrarse en la propia agenda de sostenibilidad, queremos incorporar la cultura, el arte y la creatividad en lo que debe ser, a mi modo de ver, y todos ustedes estarán convencidos de que debe ser así, precisamente la cultura y la creatividad debe ser ese marco que acompañe, que nos favorezca y que nos dé el objetivo último, ese objetivo último, una vez hayamos caminado juntos para desarrollar y declinar esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Muchos de ustedes, estoy seguro que la mayoría de ustedes, o todos ustedes, creo que serían favorables, son favorables a defensa de esta nueva agenda de sostenibilidad y será difícil encontrar alguna institución, organización o sector de la sociedad que se oponga a erradicar el hambre en el mundo, a eliminar la pobreza, a mejorar la educación, a intentar que sea una realidad la igualdad de género, a conservar nuestros recursos naturales, el agua, la energía, a intentar que la economía sea una economía sostenible y que crea cohesión y estabilidad inclusiva, a que las ciudades sean sostenibles, a que podamos todos trabajar dentro de un consumo sostenible y una producción sostenible, a que podamos tener todos conjuntamente una lucha contra el cambio climático, que tengamos una biodiversidad aceptable y que tengamos alianzas y correlaciones entre nosotros. Todos ustedes estarán de acuerdo en esos 17 objetivos que quedan reflejados después de largas negociaciones por parte de la comunidad internacional. Pero, si somos sinceros, podemos consaltar esa ausencia. ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde está el fin último? Incluso, imagínense ustedes, que yo lo deseo y por eso trabajo, y por eso me incorporo a esta red global de defensa de la agenda de sostenibilidad, en que en el año 2030 consigamos, no como en el año 2015, que por un milagro y por el trabajo de todos ustedes, de todos nosotros, podamos celebrar en 2030, por fin hemos conseguido que la agenda se aplique. Cuando estemos todos eufóricos, porque esos 17 objetivos los hemos conseguido, nos miraremos los unos a los otros y diremos, bueno, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro propio objetivo? ¿Para qué hemos hecho este largo caminar? ¿A dónde queremos ir? Y es ahí, donde el pensamiento, la cultura, el arte, la creatividad, la humanización de los objetivos de desarrollo a este nivel, es cuando nos tiene que decir, no, pero es que el ciudadano, el ser humano, hace todos estos avances básicos, esenciales, para alcanzar esa felicidad, ese estado de bienestar, en donde otros elementos inútiles, como dirían algunos, útiles, como dice Nucho Ordine, son los que nos van a encardinar y a movilizar a todos nosotros. El fin de semana pasado me paseaba por París con lluvia, un tiempo horrible, ¿no? Ellos el calentamiento lo tienen bajo lluvia, nosotros con sequía, y me topé con una estatua de Danton, ahí cerca del barrio latino, parisino, y había una inscripción en la estatua de Danton, el revolucionario, en su discurso a la convención revolucionaria, y decía, después del hambre, a partir de la fe, la educación es la segunda necesidad del ciudadano. Y me chocó, en el año 1789, como un ilustrado dice, sí, los objetivos de desarrollo sostenible, el hambre, la pobreza, la educación, pero luego la educación, el pensamiento, la creación, es el segundo objetivo real de la sociedad y del ser humano. Y, por lo tanto, ese debe ser nuestra guía y nuestro comportamiento. De ahí que desde la Red Española de Desarrollo Sostenible nos hayamos comprometido, y Marta, que tiene una enorme experiencia en todo lo que es acción cultural, vinculación de las instituciones culturales, cómo poder asociarlas. Y nuestra modesta red estamos aportando a nivel global, y somos un ejemplo de otras redes locales, por las actividades que hemos realizado en materia de vincular, e integrar el mundo cultural, el mundo artístico, en el pensamiento y desarrollo de la agenda de sostenibilidad. Yo plantearía dos grandes objetivos, compromisos de este tipo de jornadas en materia de interrelación entre los ODS y el mundo de la cultura y de la creatividad. El primero, lógicamente, es como se preguntaba Josep Bort, con razón, que era una especie de utilización, entre comillas, cómo capitalizamos al mundo de la cultura para que nos ayude a aplicar con mayor éxito y con mayor eficacia y con mayor posibilidades estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y tengo que decir que si declinamos uno por uno cada uno de los objetivos, todos, lógicamente, tienen una transfiguración, una transformación, o una imaginación literaria, poética, artística, plástica, que demuestra, como todo artista, lo que puede ser. Describir el hambre, pues quizás lo hacen mejor una música, un concierto, o una pintura, o una imagen, o una película, o un vídeo, que lo pueda hacer yo, hablándoles a ustedes. Yo estoy seguro que si aquí tuviésemos a un artista, o tuviésemos una película, describiendo el hambre en el mundo, los estudiantes estarían más convencidos por lo que están viendo en la imagen, que por lo que un exministro, un presidente de la red, les está tratando de enviar como mensaje. Mi mensaje es, lo sé, bueno, hoy tenemos una audiencia que es numerosa, pero bueno, este tipo de coloquios y jornadas, pues reúnen a 25 o 30 personas, ¿no? Un concierto rock o rock, pues son a millones. Y, por lo tanto, el político hoy día está jugando con un sistema de comunicación y de mensaje un poco asimétrico, ¿no? Tenemos mucho que decir, o tendríamos mucho que decir, y sin embargo nuestra audiencia cada vez se reduce más. Ya no hay mítines políticos, ya no hay radios políticos, son las redes. O sea, que el artista hoy día, cuando pueda y quiera transmitir la importancia de los 17 objetivos, tiene muchos mejores instrumentos de llegar a la sociedad que nosotros mismos. Por lo tanto, sí, Josep, necesitamos a los artistas, necesitamos a los grandes pensadores, necesitamos a los creadores, necesitamos a los músicos, para que nos hagan sentir, como nos hace un compositor español, la sinfonía a los ODS, una sinfonía maravillosa, y que la escuchas y te emociona y te pone la carne de gallina. Y lo hace mejor que un gran speech con la evolución de cómo la comunidad internacional ha negociado a los ODS. Por lo tanto, esa primera parte de cómo el mundo de la cultura puede y debe transmitir la urgencia y la importancia de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y creo que eso es una labor que las instituciones culturales y que los propios creadores y artistas deben de realizar. Lógicamente, también, las instituciones culturales o artistas tienen que ser sostenibles, entre comillas. Lo discutíamos en una de las primeras reuniones con el rector de la Universidad de Valencia, con el Estado de Murcia, y decía, bueno, hay una comisión dentro de la CRUE, de la Comisión de Rectores de la Universidad Española, que se llama la Comisión de Sostenibilidad. Y cuando nosotros nos dirigimos a ellos, creíamos que lo que estaban haciendo era defender ya una agenda de su estudiante. La hacían, pero intramuros. La universidad es sostenible, no utiliza papel, no puede tener una temperatura en las aulas acorde con la temperatura. Todo eso está muy bien, pero no es suficiente. La universidad tiene que dar un paso adelante, tiene que crear, lo diré ahora mismo, una cultura de sostenibilidad a sus estudiantes, tiene que investigar con soluciones prácticas para encontrar soluciones a los distintos problemas y objetivos. Tiene que transmitir luego y buscar pasaleras con el sector privado, el sector de la sociedad civil, y por lo tanto la universidad tiene que salir de sus muros, de sus claustros, tiene que crear una agenda de sostenibilidad. Y no simplemente ser sostenible. Si somos verdes, apagamos las luces, utilizamos menos energía, todo eso está muy bien, pero no es suficiente. También las instituciones culturales, el artista tiene que velar por los distintos objetivos para irlos cumpliendo. Ese sería el primer compromiso que desde RET nos planteamos. Pero el segundo es el que, jugando con las palabras, es fundamental, que es la creación de una cultura de sostenibilidad. ¿Qué significa eso de ser una cultura de sostenibilidad? Es bueno, es que todos nosotros, todos nuestros compañeros y compañeras de la sociedad, los ciudadanos, los estudiantes, todos vayan incorporando esa cultura de la sostenibilidad. Que sea parte de su ADN, de pensamiento, de conducta, de comportamiento. Y eso es lo que es fundamental. Y eso, vuelvo a insistir, las instituciones educativas, culturales, académicas, deben de caminar en ese sentido. Y esto es lo que también tratamos desde la red de España de desarrollo sostenible, de ir trasladando, haciendo pedagogía, difundiendo lo que es la agenda y cómo entre todos podremos alcanzar esa situación. Tenemos una capacidad de que hoy día los 17 objetivos están bien definidos. Bueno, pues, había iniciativas como la Fundación ONUART en Ginebra, que yo presido también, en donde, bueno, Naciones Unidas y bajo la cúpula del gran pintor mallorquín, Miquel Barceló, queremos organizar unas jornadas cada año en Naciones Unidas, en donde invitaremos a artistas de todo el mundo, cada año, para debatir uno de los objetivos. Y cómo pintores, músicos, interpretan la lucha contra la pobreza. Y cuál es el debate entre arte y globalización. Y cuáles son las consecuencias de la globalización. Y cuál es la respuesta de los artistas. En cualquier caso, concluyo, porque mis palabras eran de bienvenida, pero no puedo dejar de trasladar cada vez que me ponen el micrófono cuál es mi mensaje principal. Y concluyo con una reflexión que me vino a leer y a seguir en los escritos de un gran economista, Keynes, Lord Maynard Keynes, que escribió muchas cosas, fue, bueno, el pensamiento keynesiano hoy está en desuso. Es una gran figura política, económica y de sociología. Y escribió un libro que era las necesidades y las consecuencias económicas para sus nietos. Y decía que hasta el año 2028, decía Keynes en su libro, 2028 y por lo tanto nuestra agenda es 2030, estamos jugando con los mismos tiempos históricos, aunque Keynes lo escribió justo en el periodo entreguerras, justo después de la Primera Guerra Mundial, decían nuestros nietos todavía tendrán que utilizar la avaricia, la usura y la cautela para tratar de desenterrar las necesidades económicas. Pero en el año 2028, no sé por qué Keynes pensaba en 2028, estamos a 10 años, lucirá el sol, decía Keynes en su libro, y nuestros nietos descubrirán que lo bello es más importante que lo útil. Pues sí, lo que en definitiva decía Keynes es que habrá un momento, que es lo que nos mueve a todos los ciudadanos, o nos debería mover, que lo bello es lo más útil, que lo que humaniza la humanidad es ese ideario de creatividad, de imaginación, de creación, que necesitamos gracias a la cultura y al arte. Ha habido muchos homos, homo sapiens, luego está el homo economo, que es el que vivimos ahora, jamás se ha hablado tanto de economía como ahora, y yo espero que en el 2030, pues, nazca el homo sostenibilis, ¿no? Y el homo sostenibilis, pues, será el homo que, por fin, podrá reposar, mirar, disfrutar, leer, pasear, y señalar que la vida merece la pena vivirla. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Efectivamente, eran palabras de bienvenidas, pero era necesario que fueran así, ¿no?, para mostrar desde el principio la implicación que tiene la red en este proyecto y la importancia que tienen estos objetivos de desarrollo sostenible. Yo voy a ser muy breve, ¿no?, aunque este es un tema que, sin duda, me ocupa y me preocupa. Desde la perspectiva institucional, yo siempre trato de unir tres palabras, que son observatorio, laboratorio y conservatorio. Y esas tres palabras, desde una perspectiva circular, la universidad debe investigar, debe observar, qué es lo que pasa para poder tener un buen diagnóstico y a partir de él definir cómo se puede orientar la sociedad en determinado sentido. Los públicos son muy diferentes, tienen intereses contrapuestos. A veces nosotros mismos tenemos intereses antagónicos dentro de nosotros mismos. En segundo lugar, laboratorio. La universidad tiene que ser un espacio donde se ensayan no solamente lo que llamamos tecnologías duras, sino las tecnologías sociales y culturales. Sin tecnologías sociales y culturales, y esto sucede mucho en el campo del arte, es imposible que imaginemos cómo será un mundo sostenible. Tenemos que hacer laboratorio. Y luego tenemos que conservar. Y por eso también hay que distinguir entre conservadurismo y conservacionismo. Conservadurismo es quien piensa que en el pasado se vivía maravillosamente y por lo tanto solo hay que reproducir el pasado. Conservacionismo es por el contrario quien piensa que en el pasado hay muchísimos aspectos que se deben conservar o que nos ayudan a entender cuáles son las alternativas del futuro, cuáles son las formas en las que el futuro podría desarrollarse. Por lo tanto, las instituciones. En segundo lugar, los individuos. Cada uno de nosotros. Ortega y Gasset decía, en un texto muy interesante, decía, ya sabéis su filosofía, yo soy yo y mi circunstancia. Pues en un texto muy interesante dice, y yo no me salvaré si no se salva mi circunstancia. Esto es el pensamiento ecológico. La conciencia ecológica. Me parece que de esto se trata de alguna manera de lo que vamos a hablar hoy y para acabar acabaré con... El otro día escribía en Facebook sobre la perspectiva de las bacterias. Creo que es muy importante tener en cuenta la perspectiva de las bacterias. Desde hace cuatro mil millones de años están en el planeta y parece que es importante tenerlas en cuenta. Son mucho más numerosas que los seres humanos. Y en fin, ellas han colonizado el planeta mucho antes que nosotros. Pero prefiero acabar hablando de la perspectiva de las abejas. Las abejas, que quienes conozcáis las pinturas que tenemos en el país valenciano, pues recordaréis precisamente la recogedora de miel en la cueva de la araña, una pintura prehistórica. Las abejas las hemos utilizado como productoras de miel, incluso como productoras de cera, y no las hemos visto como polinizadoras, como agentes polinizadores. Esta es la cuestión más importante de las abejas y la más decisiva hoy. Podría daros referencias literarias como un libro que se llama Historia de las abejas y algunas otras referencias cinematográficas que nos hablan de esta perspectiva ecológica de las abejas como polinizadoras. Pues bien, el mundo del arte, de manera especial el mundo de la cultura, debe actuar como las abejas polinizadoras en la cuestión de la sostenibilidad. Nosotros hemos de crear la conciencia de la sostenibilidad, esa conciencia ecológica, a través del contenido del arte y no solo a través de sus aspectos formales y de su función. Desigualdad y sostenibilidad son los dos problemas fundamentales del mundo actual. Y desde luego, si no los abordamos transversalmente, es muy difícil que tengamos un futuro digno para todas las personas. Con esta perspectiva creo que hemos de trabajar en la jornada de hoy, en estas segundas jornadas, y procedo a decir formalmente que quedan inauguradas las segundas jornadas de sostenibilidad e instituciones culturales, impulsando una cultura sostenible. Gracias. Y ahora damos paso a la primera conferencia. Gracias. 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 Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores la oportunidad de poder compartir estos temas tan importantes y agradecerles que traten del tema de la dimensión cultural en el desarrollo tan abandonado a veces en el campo de las políticas de cooperación al desarrollo como en las políticas culturales. También quiero agradecer al ministro Moratinos, que gracias a él y a la confianza que él depositó en mí que estuve cuatro años colaborando en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, donde pudimos experimentar una cuestión que me parece que va a ser un eje importante de mi intervención. Es posible incorporar la cultura en los ODS, es posible incorporar la cultura en la cooperación al desarrollo, a pesar de algunas dificultades. Voy a distribuir mi intervención en dos partes, una primera más analítica, más crítica, y otra más propositiva, con algunas sugerencias. A pesar de muchos avances, encontramos grandes dificultades de articular la cultura en los ODS, igual que tuvimos una gran dificultad de incorporarla en los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en 2000-2015, y cuando vemos estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con cierta sorpresa, las personas que estábamos luchando por esto, observamos que no había un objetivo concreto para la cultura y el patrimonio, a pesar de que durante el 2000 y el 2015 se avanzó mucho en este campo y habían propuestas concretas sobre la mesa. Yo voy a hacer una cierta interpretación crítica de por qué no hay un objetivo concreto en la cultura, que era una campaña internacional, con aportes conceptuales muy significativos, que no se incorporó en ese sentido. Por lo tanto, esta conferencia en los ODS, transformar nuestro mundo sin la cultura, sin la cultura es ya un primer planteamiento dudoso, teniendo en cuenta que en una sociedad de la información y en una sociedad globalizada, el tema de la cultura y las culturas es un elemento importantísimo para entender los problemas que vive la sociedad mundial y para entender también las dinámicas que queremos introducir para transformar y mejorar esta relación. Por lo tanto, no hubo, no hubo. Hubo una campaña, como digo aquí, el futuro que queremos incluir la cultura, con representantes de más de 170 países, intelectuales, expertos, pero no conseguimos introducir un objetivo. En estos 17 que decíamos antes, no hay ninguno en la cultura. Solamente encontramos en algunas metas y vamos encontrando algunas cuestiones que después intentaré analizar, ¿no? Pero no había... Y esto fue una cierta frustración. A pesar de esta frustración, hemos de seguir avanzando. Pero déjeme que yo haga una interpretación. Una interpretación. En primer lugar, hay una resistencia de los estados, de los estados-nación, a incorporar la cultura porque la cultura da miedo. Da miedo a los estados porque la cultura puede ser algo de generar conflicto. Y, claramente, es verdad que a nivel de lo multilateral la cultura es entendida de muchas formas. Como es tan interpretable la cultura, pues políticamente también podría ser interpretable. Por lo tanto, hay un miedo al tema de la cultura y al tema de las culturas. Y al tema de las culturas. Y esto se tiene que tener en cuenta. Por lo tanto, los ODS, que es una... Naciones Unidas, es una agrupación de estados, dominó este discurso porque, por otro lado, había otros planteamientos. En segundo lugar, había experiencias. Una de las experiencias más exitosas fue el fondo de los ODM, que había por primera vez un fondo para conseguir los ODM de los 2000, que el Gobierno español financió una ventana de cultura y desarrollo con un éxito extraordinario en la evaluación, con proyectos en 18 países de diferentes continentes. Por lo tanto, teníamos conocimiento de que esto podía funcionar y que se había hecho cosas en el campo del patrimonio, en el campo de la industria creativa, etc. Habían cuestiones que... Pero no se tuvieron en cuenta. Y también porque hay como alguna cuestión, yo diría moral, porque a veces la cooperación al desarrollo viene del asistencialismo, ¿no? Viene de una moral del asistencialismo. Una dificultad de relacionar cultura con pobreza. Como si los pobres no tuvieran necesidades culturales y como la pobreza cultural no es la pobreza económica. Son dos tipos de pobreza. Hay pobres económicos, ricos culturalmente, y hay ricos económicamente, pobres culturalmente. Por lo tanto, hay aquí una cuestión y hay una moral como si diríamos que gastar en cultura es algo superfluo. Eso es un tema muy importante para entender la dificultad de relación, de cooperación al desarrollo con cultura. Porque es como si algo que se puede prescindir. Como sabemos ustedes que una comunidad con un nivel de pobreza altísimo económica es capaz de sacrificar la renta de un mes para un rito o para una tradición porque para ellos es significativo en su autoestima y su consideración como persona. Por lo tanto, hay un tema. Pero en la moral que domina a la cooperación al desarrollo y la ayuda al desarrollo a nivel internacional y como la moral dice la cultura es prescindible, es solamente aquello que no es necesario. Que hay otras necesidades más básicas. Otro elemento es esta campaña que hubo tan en el futuro que queremos incluir a la cultura que no se tuvo en cuenta. Una campaña importante. Es la primera campaña internacional. La primera vez que el sector cultural a nivel internacional genera una conciencia internacional para un tema. Nunca había pasado antes. Y este es un aporte importantísimo que ustedes pueden consultar que no se tuvo en cuenta. Otro elemento es esta mentalidad que es imprescindible el desarrollo. Otra línea de interpretación la podríamos encontrar que no se reconocen los aportes de la cultura al desarrollo. Sabemos que hoy la cultura aporta en algunos países de América Latina un 6, un 7% del PIB. genera empleo. Genera el patrimonio es un elemento imprescindible para generar la industria del turismo. Es decir, sin patrimonio no hay el mismo turismo que hay. Entonces, hay una serie de cuestiones que no se aceptan. Aspectos que todos esos estudios sobre cultura y desarrollo hoy en día ya son habituales, ya son conocidos, pero no se han sido aceptados en esta discusión. porque ¿cómo puedes renunciar, por ejemplo, de España a un 4% del PIB que es superior a otros sectores que te reciben muchas más ayudas? ¿Cómo es un sector que genera empleo, que se mantiene, etcétera? Todas esas cuestiones no se tuvieron en cuenta en su momento. Por otro elemento, hay un tema, como decía antes, de aceptar la diversidad cultural porque la diversidad cultural también está dentro de los estados y aceptar la diversidad cultural es un elemento de conflicto entre organización del estado y aceptación de otras culturas y avenida. Por tanto, aquí hay una base de la resistencia a aceptar a esto como ciertas convenciones, como convenciones de patrimonio o de patrimonio inmaterial, etcétera, que de alguna manera eran acuerdos internacionales que obligaban a los estados y era clarísimo que muchos estados habían ratificado la convención para la diversidad cultural pero no defendieron luego la incorporación de la cultura en los ODS. Otro elemento es que cuando se habla de derechos humanos nunca se habla de derechos culturales, como si los derechos humanos no incorporaran los derechos culturales, como si en la declaración universal de derechos humanos no hubiera un artículo 27 y en el pacto de los derechos económicos, sociales y culturales no hubiera el pacto 15 que dice toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural. Por tanto, esta dificultad de incorporar los derechos culturales es una dificultad que mina la idea que cuando hablamos de derechos humanos no incluimos los derechos culturales y esto es un tema a tener en cuenta. Y luego, también, en el tema de los ODS si queremos trabajar con los objetivos de desarrollo humano sostenible, de desarrollo humano sostenible, la dimensión cultural es imprescindible. Pero, en el objetivo 17 nos abre una ventana después de esta pequeña crítica nos abre una ventana es decir hemos de crear alianzas pues vamos a crear alianzas vamos a ver dónde situamos la cultura. Ya aceptamos que no hay un objetivo pero sí que hemos de ser críticos que la no existencia de un objetivo viene dado por unas condiciones que tenemos que luchar para cambiarlas para los próximos objetivos o para el futuro. ¿Cómo podemos incorporar la cultura? Básicamente, en esta idea del capítulo del objetivo 17 o en otros capítulos. Por ejemplo, aquí yo les he colocado de forma muy rápida algunos puntos de los ODS y algunas agendas de cultura y desarrollo que podríamos establecer. Es decir, habla el ODS habla de un tema complicado, ¿no? Fomentar el entendimiento entre culturas, tolerancia y respeto mutuo. Es decir, esta idea de mezclar cultura y civilizaciones que no siempre funciona muy bien y que es y tiene es resbaladizo desde el punto de vista de políticas prácticas de aplicar y sobre todo la idea de cómo podríamos nosotros hemos de hacer un ejercicio de qué elemento de los ODS se relaciona la cultura y cómo nosotros podemos incorporar algunas estrategias que yo no tengo tiempo aquí de implementar. Pero sería como una manera de trabajar. Otro ejemplo que lo podríamos encontrar en la meta 2.5 que habla de los conocimientos tradicionales, la meta 4.7 que destaca la necesidad de la educación propuesta a una cultura de la paz, cómo nosotros la agenda de cultura y desarrollo podría ir incorporando acciones que es lo que estamos trabajando en ese sector que de alguna manera estamos diciendo señores seleccionamos una meta de los objetivos y vemos cómo la cultura puede definir ella como una metodología. Otro ejemplo que el tema del turismo sostenible, cómo el turismo sostenible tiene relación con la cultura, etcétera. Todas esas cosas nos permitirían de alguna manera seleccionar si ustedes entran en los ODS y todas sus metas y todas sus acciones seleccionar aquellas en las que la cultura puede intervenir como una manera de incorporar porque si no nos quedamos en la relación entre cultura y desarrollo y cultura y sostenibilidad se ha de evitar caer en una cierta retórica el desarrollo no es posible sin la cultura la cultura es desarrollo pero cómo el problema es cómo es decir lo que nos reclama hoy en día la agenda 2030 es cómo usted lo concreta cómo lo hará cómo lo experimentará para hacerlo no estemos dando vueltas cultura y desarrollo sin intentar planificar y establecer estrategias concretas que se puedan definir por lo tanto esta idea de concreción esta idea de concreción ha dado ya un cuerpo a las relaciones de cultura y desarrollo que ya llevamos años trabajando por ejemplo en la cooperación española en el 2006 aprobamos la estrategia de cultura y desarrollo que es una estrategia que es un referente porque es un elemento estructurado de política que ha sido un referente para otros países como en qué manera nosotros podemos estructurar y actuar en este campo como he dicho antes la ventana de cultura y desarrollo del fondo de los ODM fue una experiencia significativa porque claro fue una experiencia de rango internacional donde se comprobó que los programas de desarrollo con énfasis en cultura y desarrollo tenían más impactos en las personas en la evaluación final que otros de otros campos y por lo tanto evidenció por la vía de los hechos que era un campo interesante de desarrollar a pesar de las dificultades que tiene porque claro estamos trabajando en un sector de la cultura que es muy opinable que es muy poco definido es más es más concreto el tema de proveer de agua potable a la población que de proveer de cultura a la población ¿qué quiere decir proveer de cultura a la población? entonces aquí es un campo que requiere esfuerzos intelectuales pero hemos de hacer esfuerzos de de concreción y en ese sentido les voy a explicar algunas estrategias posibles en que en la agenda 2030 podría trabajar la cultura algunas estrategias en primer lugar creo que es fundamental recuperar pensen que el pacto de los derechos económicos sociales y culturales es de 1966 no es un texto reciente el pacto 15 y sobre todo todo este trabajo sobre los derechos culturales que una experta independiente en Naciones Unidas ha ido laborando de cómo tenemos que entender el concepto de participar en la vida cultural como ejercicio de ciudadanía de convivencia y sobre todo la vida cultural como espacio idóneo para el desarrollo humano sostenible es en la vida cultural en lo que ocurre no en la cultura en lo que ocurre en las comunidades en las sociedades es allí donde tenemos que observar que está pasando que es lo que ocurre a nivel cultural y es un lugar idóneo para el ejercicio de derechos por otro lado es un campo que requiere una gestión de conocimiento importante porque la cultura es muy fácil de diluirse y de diluirse ideológicamente y por lo tanto tenemos que concretar muchísimo y hay que hacer estudios muy concretos de cuáles han sido los impactos los resultados porque a veces en temas de comparación por ejemplo entre políticas culturales y políticas educativas en educación sabemos muy claro cuántos han estudiado cuántos tenemos alfabetizados cuántos han aprobado qué nivel tal tal tenemos indicadores que nos contenta que muchas veces son indicadores un poco falsos pero bueno nos contenta este indicador y entonces la cultura es una cosa como la cultura es más opinable la cultura es más genera más intangibles tenemos que buscar un equilibrio un equilibrio entre estas características propias de lo intangible de lo opinable que tiene la cultura con cosas concretas y hoy en día tenemos ya suficiente conocimiento para demostrar que la cultura es un elemento fundamental para el crecimiento económico que la cultura es un elemento fundamental para convivir en sistemas de coexistencia cohesión y convivencia etc por lo tanto otra estrategia me parece fundamental sería apostar por el conocimiento apostar por los derechos apostar por el conocimiento otra estrategia que me parece importante es en clave de desarrollo humano un concepto muy poco trabajado Amartya Sen cuando definió lo que era desarrollo humano llama el desarrollo por generación de capacidades muy pocos trabajos han 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 profundizado sobre las capacidades culturales cuáles son las capacidades culturales individuales de los individuos de las personas cuáles son las capacidades grupales comunitarias cuáles son las capacidades institucionales y organizativas que requiere una sociedad o un grupo o una comunidad para conseguir un nivel de desarrollo humano sostenible entonces en ese tema las capacidades culturales que se entienden parecen como si las capacidades culturales se se adquieren per se como por aire sin que se tengan que concretar sin que se tengan que concretar entonces aquí hay un trabajo interesantísimo porque si queremos profundizar en la cultura en el desarrollo humano sostenible hemos de tener claro el concepto de que capacidades queremos generar para el desarrollo que capacidades queremos potenciar o recuperar o estimular para que haya una verdadera dinámica de desarrollo humano y eso es una estrategia importante y por último hay el tema de la no por último no el tema de la transversalidad que es un elemento un elemento que a mí no es que me guste mucho lo de la cultura es transversal no es decir el argumento es decir no están los 17 objetivos porque es transversal está en todo a mí ya me preocupa estar en todo la verdad me preocupa yo quiero saber un campo concreto un área concreta porque claro estar en todo es estar es una cosa muy espiritual que a uno le satisface la cultura es todo y si bueno pero como lo gestionamos esto está muy bien un debate la cultura está presente en todo pero claro cuando hemos estudiado políticas culturales tenemos que definir un campo concreto ya sabemos que desde un punto de vista antropológico la cultura es todo no sé qué pero tenemos que encontrar una definición la transversalidad se ha de trabajar se ha de trabajar y ahí está la cultura como un ámbito propio del desarrollo y como la cultura incide en otros ámbitos del desarrollo y aquí también hay algunas experiencias interesantes pero la transversalidad requiere trabajar en una visión sistémica no departamentalista como estaban nuestras administraciones claro nuestras administraciones tenemos Ministerio de Cultura Ministerio de Sanidad Ministerio de Medio Ambiente y cada uno tiene sus competencias cerradas entonces claro es difícil si no avanzamos a una transversalidad dentro de un de entender que la cultura es un subsistema dentro de los diferentes sistemas sociales que conviven en la comunidad y que se relaciona con ellas pero esto va a ser un ejercicio que tendremos que hacer y sobre todo tendremos que hacer porque nos obliga el tema nos obliga y casi nos estimula el hecho de que no haya un objetivo de cultura tendremos que buscarnos la vida estando entrando en otros objetivos llamando la puerta a los de sanidad y decir ¿cómo podemos colaborar este objetivo de la salud y la cultura que tiene una relación muy intensa en según que realidades ¿cómo podemos trabajar? entonces tendremos que buscar esta será otra estrategia importante otra será las alianzas de los actores culturales en las ODS alguien puede pensar alguien puede pensar en una sociedad que se va a conseguir un objetivo de desarrollo objetivo de desarrollo sustentable sin la colaboración del sector cultural en toda su amplitud alguien puede pensar que se puede generar unas políticas de desarrollo en una ciudad sin contar con la cultura hasta diríamos si la cultura fue un elemento de configuración de los estados nación los estados nación reclamaron de la cultura de los artistas de los creadores para configurar un proyecto político ¿cómo se puede hacer? por tanto aquí hay este tema de alianza lo más interesante en los últimos años es que sectores artísticos se han comprometido con temas políticos con temas de desarrollo con temas con los ODS hay un compromiso del creador del artista en utilizar su creatividad en pro o en relación con unos contenidos que son de toda la comunidad por lo tanto aquí el tema de alianzas es importante hemos de incorporar porque a veces estos artistas son portadores de una opinión y son capaces de crear de hacer una cosa importantísima que hace la cultura que es una máquina de generar símbolos de generar símbolos que sirven a la comunidad para identificarse para identificarse en algo que es un bien común como es el objetivo de desarrollo sostenible y sobre todo y al final ya me quiero ya cerrando consolidar lo que hemos ido elaborando desde diferentes instancias lo que llamamos un enfoque cultural para el desarrollo que es de alguna manera alguna manera una forma de ordenar estas ideas para encontrar encontrar y canalizar el sector cultural y otros sectores del desarrollo para saber manejar y situar la cultura como un elemento importante es decir contribuir al aporte de la cultura a este desarrollo en este enfoque que estamos trabajando de diferentes países en diferentes experiencias nos podemos ver algunas cosas antes de entrar en este enfoque me gustaría recoger esta frase de Amartya Sen cuando nos dice que la cultura envuelve nuestras vidas es decir que une mucho el tema de la cultura con libertades este es un tema que Sen siempre ha mantenido Amartya Sen para los que lo saben es el intelectual el premio Nobel que definió junto con otros lo que es el desarrollo humano el concepto de desarrollo humano frente a otros conceptos más mecanicistas que venían de otras teorías Amartya Sen dice que que la cultura forma parte del desarrollo hasta él él decía una frase que el desarrollo no se consigue con sangre sudor y lágrimas también se consigue pasándose bien divirtiéndose y disfrutando de la vida es decir la felicidad y la satisfacción cultural también es una forma de alcanzar el desarrollo no porque uno no tenga ciertas necesidades no cubiertas no puede ser feliz no puede ser feliz o disfrutar de la vida como yo decía antes y para terminar porque creo que ya no tengo más tiempo les voy a hacer de forma muy esquemática pero como les voy a dejar esta presentación para que ustedes la puedan ver el para nosotros hay como cuatro grandes dimensiones culturales que inciden en el desarrollo en nuestros trabajos un concepto que incide en el desarrollo es lo que entendemos por desarrollo cultural el desarrollo del propio sector de la cultura que por su propia acción incide en el desarrollo y por su propia acción incide en los indicadores de desarrollo que es el desarrollo cultural y por otro lado la dimensión cultural del desarrollo que sería la visión de lo que aporta la cultura a la política de desarrollo los aportes concretos y como generación de capacidades para que ustedes lo vean de forma más práctica y para no tener que explicar mucho verían algunas ideas el desarrollo cultural vemos las mejoras de las condiciones culturales el aumento de la posibilidad de la expresividad la memoria colectiva el equilibrio territorial la diversidad cultural cuando hablamos de aportes de la cultura del desarrollo hablamos de impactos directos indirectos de contribución al PIB a la cohesión social al bienestar a la creación de empleo etcétera y cuando hablamos de la dimensión cultural del desarrollo hablamos de los valores culturales de las formas de vida las creencias el conocimiento la transversalidad los conocimientos y cuando hablamos de generar capacidades es como de alguna manera la cultura incide en educación cultural en la contribución al conocimiento disponible en capacidad crítica en fomentar potencialidades en la población y con de los valores y culturales con todo esto con todo esto es lo que estamos nosotros definiendo como como un enfoque como un enfoque cultural para el desarrollo que es una forma un poco ordenada y concreta de especificar y de situarnos en esta transversalidad si queremos entrar si queremos entrar en los ODS y llamar a la puerta como decía antes a cada ODS es decir que podemos hacer desde la cultura como podemos colaborar necesario tener las cosas un poco ordenadas cuales van ser nuestras estrategias que es lo que estamos haciendo porque todo esto que está aquí sale de experiencias y de proyectos y de acciones concretas que se han trabajado en este campo en políticas de desarrollo de hace muchos años por lo tanto estamos ante un efecto importantísimo de incorporar la cultura de desarrollo fíjense bien en 2015 el mismo día que no se aprobaba un objetivo de desarrollo sostenible el secretario general de Naciones Unidas decía esta cita decía esta cita reconocía hasta ahí Naciones Unidas hasta ha reconocido que ha sido ha sido ha sido imposible esta idea de que ha sido imposible no quiere decir que la incorporación de la cultura al desarrollo no sea una realidad tenemos experiencia tenemos conocimiento tenemos prácticas concretas que nos evidencian que podemos incidir en ese sentido hemos de ser más inclusivos hemos de buscar y forzar para que se reconozca que la cultura tiene una importancia en el desarrollo y que no se conseguirán los objetivos de desarrollo sostenible en la agenda 2030 si no se incorpora a la cultura muchas gracias muchas gracias Alfonso por tu conferencia interesantísima y ahora vamos a dar paso al señor Francis Runacres director de innovación y empresa del Arts Council England gracias Gracias. So I'm going to talk a little bit about the Arts Council first of all, so this is our mission, great art for everyone, great art and culture for everyone, and that strapline, that mission statement is the thing that guides everything that we do. And so of course I'm going to come on and talk about environmental sustainability, but it is what it can do for that mission statement. And then to help us, we divide it into five goals. There they are. Excellence, so the very best art and culture. That doesn't mean just the best high art culture, opera and things, but the very best of popular culture, hip hop, this kind of stuff, but it must be the best, it must be excellent. Secondly, for everyone, the Arts Council, as a public body, it's absolutely important that we make sure we benefit everybody in society, not just the educated, not just the well off and so forth. I'm going to go to goal five, which is the one about children and young people. If you like, this is the Jesuit goal. This is about the future, catch them young, and then you have them for life. And then the goals in the middle there, three and four, are what we call the enabling goals, because they don't actually create art. They help arts organisations to do it. So resilience and sustainability, and that's where environmental sustainability sits, and diversity and skills. So what do you need to make art and culture? You need people, talent and money. Once you've got those things, you can do it. And I thought just a little bit of context then. So the Arts Council is a public body, but we are independent of government. And we support a very wide range of activity across arts museums and libraries, theatre, digital art, reading, dance, music, literature, crafts, pretty much anything. We sometimes say, if you can spell the word art, you can apply to the Arts Council. So as long as you've got some idea, you can apply to us. We're a relatively large organisation, I think, in terms of cultural funding agencies. So there, in our current investment round, three years just about to end in April, we're investing £1.1 billion of public money. So that's money from the taxpayer. And we have something, a lottery, that provides money as well. And that money is largely, or in the main, going into what we call our national portfolio organisations, some 670-ish of them. And those are organisations, many of them household names, the Royal Opera House, the Royal National Theatre, but also small community groups up and down the country. So you'll find those organisations in every town and city in England. So that's what we do. We're a big investment agency. And then I thought I'd talk a little bit about why environmental sustainability is important to us. So I think, for me, there's a kind of interesting kind of goal congruence here. So at the top there, you've got the one, if you like, the altruistic one, the one about, if you're a caring person, you should be thinking about the environment. You should be thinking about how the world can be more sustainable. You should be thinking about the circular economy and so forth. But sometimes that can feel quite philosophical and things. And so the next two are just as important to us. So the second one there is about the fact that arts organisations and leaders are the sorts of people who naturally want to change social attitudes. We can think back to groundbreaking work around homelessness or women's issues or LBGT and things like that. So artists naturally gravitate towards pushing society on issues that may not be popular at the time they start doing it. And so that's why the arts is so good for being a leader in helping to deliver sustainable development, sustainability for society, because they are naturally good at that kind of thing. They can be difficult. They can be awkward. They can say things that it's uncomfortable for us to hear. That's what theatre producers, what dancers, what musicians do. So that's why we think that environmental sustainability is such a really kind of important part of what the organisations that we fund, that they should be leaders in that field. But as importantly is if you like the self-interest point, that's bullet three there. And so we believe, and we think the evidence is there, that working at environmental sustainability can help you reduce your costs. And what's not to like about spending less on the electricity company and more on actors' wages, on a fee for a writer or to pay a choreographer to create the work that an arts organisation is interested in. So for us that's why it's important. It's not one of those things, it's all three of them. And the result of this is that you get this, the fact that if you have the committed and proactive leadership, it can take and be a part of everyday business and it can improve the business as well. So that's why it's important to us. What are we actually doing about it? So we're the national development agency and we see it as our role to encourage, support, promote, etc. We ourselves think about our own environmental sustainability, but we're a relatively small organisation based in typical offices, if you like. Whereas the organisations that we are supporting and helping to promote this agenda, they're the theatres and the opera houses and the dance companies and the galleries and things. So first of all, policy. And this is where we started, must be eight, nine, six, eight years ago when we first started thinking about this. And we thought that the most important thing was that we set some sort of clear policy for what we expected the sector that we supported should be doing. And so we were the first arts funding body in the world to make it a condition of funding. If you like, you could see this as slightly a regulatory type side of things. So we have said in the funding agreements, if you take our money, you must do something about environmental sustainability. So that's the policy imperative that we say. So if you want to be in our club and you want our money, you have to join this agenda. And that's in every one of our funding agreements. And if you don't fancy that funding agreement, don't take our cheque. But if you like, that's the sort of regulatory, more of a stick bit of it. But as important is this support bit. So we've invested in a program of environmental reporting, supporting organizations. And we've contracted with this organization, Julie's Bicycle. Some of them are here today. And we've contracted with them for six years. And we've just contracted for another four. I'm going to say something a little later about the long-term nature of this. And so that's support. So if we just set the policy bit, okay, people would have paid lip service to it. But without that support, we don't think we'd have seen the results. And that's day-in, day-out work. It's not flashy PowerPoint presentations. It's not slogans and things. It's day-in, day-out work, working with organizations to find those little changes, to support them, support the management, support the boards to make those changes. And then the sort of third bit that we do is we do a report. Here it is, Sustaining Great Art. I think there are some copies here. It's also available to download on our website or Julie's Bicycle's website. And I'd recommend it to you. It's a good report. It's got some infographics in it. And I'll show you some of those later. But it's a really good little report that explains the journey we've been on. And by the way, that reporting bit is really important. It's not a naming and shaming. It's an encouraging thing. So people can look at that. They can show it to their boards and say, look, we were part of helping that to happen. So those three things together are how we're helping the sector. And so we're just going to flick through now fairly quickly some results that have been achieved. And you'll see some more of these in this report. And I think possibly, I've certainly said to the organizers of the conference, I'm happy for these slides to be shared. So if you want to get hold of them, I'm sure you can. I'm not quite sure what these little green people are here. But clearly it's art, isn't it, of some kind. And it's clearly representing environmental sustainability. But we probably paid for it. God knows. So the first thing is they're getting it. They're understanding it. And so the number of organizations able to report with robust data has increased quite considerably. I think there's probably some standard curve for this. At the beginning, people grumbled a bit. Why should we do it? You know, we really want to just do art. This is a bit of a kind of sideshow, isn't it? But as we've moved through, we've got a much, much greater appreciation of their environmental impact. And a growing confidence in measuring them. And, of course, that's come from the Julie's Bicycle support. So I will keep stressing that, that importance of having an agency. It could have been, of course, inside the Arts Council. We've decided to contract it outside. That is working with those organizations on the ground, day in, day out. Lots of support for green technologies. So the switch to green energy, very important, I think. So just seeing, flick through some of these. I'm quite impressed with that 90% figure, actually. Because I think, I can't remember what the figure was at the beginning. But it would have been much, much lower. And that sense of them seeing it as part of their business. And perhaps might have been seen as an add-on at the beginning. And now, if you went to an organization now, this subject would come up in all. It would come up in the technical department. It would come up in the creative department. It would come up in the finance team. It's not environmental sustainability imposed. It's environmental sustainability as the heart of the machine, if you like. So reputational benefits, that's not an unimportant thing today. Much of the public sector is less trusted than it used to be. And then, you know, the hard stuff, actually, you know, in a sense, a lot of people would say, well, this is where it really bites, isn't it? Are you actually doing anything about carbon? And there it is. Reduced energy emissions down by some pretty handsome percentages, I would argue. Thank you. Further information there about the reductions. And I think perhaps there's a message here about we did not set specific targets. We didn't say, you must reduce your carbon by 5% per annum. What we said is, you need to work to reduce your carbon. Do what works for you. And make it a little bit better each year. So the important thing for us is that these figures are going down annually. Not that somebody only did 1% and another person did 5%. And I think that's a really important message in how you can make this agenda successful. It is that let people set their own targets. Because otherwise, two things happen. One, they cheat. Let's be honest about it. They will find ways of saying, well, you said we had to be 5% down. We are. And secondly, if they are doing it because it is imposed on them, that feels worse to us than if they are doing it and feeling good about that they did the best they could. And of course, we've got loads of incredibly complicated listed buildings which are very hard to put in some energy reduction stuff. I'm sure you do here in Spain. Complexities with the planning authorities and cost and things like that. But you can always do something. Here, again, absolutely a priority. More on range of energy efficiencies here. This one is perhaps another one I'd like to just touch on. So this is about the arts and arts leaders as civic leaders. So I don't know how this goes in Spain, but we encourage our arts leaders to take a full part in the civic activity of their place. So not to see themselves as a separate sector that does art, but a sector that has a voice and an opinion and a worth in terms of any issues that affect their place, their locality. So that could be homelessness, it could be drugs policy, it could be criminal justice and so forth. And of course, environmental sustainability. So quite a big chunk here contributing to a city or a neighbourhood policy. And that's really important because if the arts just stands on one side, it lessens the value and success of that city or neighbourhood policy. So overall, these are the numbers that make me feel most proud in the morning, if you like. So we, like many arts funding agencies, have been under pressure from the money that we get from government. It's been cut. There's less money for culture, austerity, et cetera, et cetera. And so actually the fact that they've managed to save 11 million pounds compared to not taking action is a wonderful figure. Because we don't take that money back. It goes straight back into arts and culture. And so that, for us, is really important. And then, boy, we've got a lot to go for. So by 2930, if we continue in this vein, there will be much, much bigger savings. And there are proof of the pudding that this has helped our goal three, which is improving the resilience of arts and cultural organisations, high percentages of people who think that it does, and high percentages of people who think it's useful in terms of business planning. Another little way of describing that. I mean, I think, you know, this is a big target. But I think, you know, you have to be bold. And if we fall short of that, that won't be the end of the world. As long as it's more than 11, as long as we're moving in that direction, that's good enough for us. Maybe 11 and a half wouldn't be good enough. But, you know, certainly if we got anywhere, you know, 100 million or something like that of savings would be incredibly successful. And by the way, I haven't talked, you'd be invidious to talk about how much we're spending on Julie's bicycle. But it isn't very much, actually. So if you were doing this as a return on investment calculation, it would be extremely good. And there's just some little stories here. Again, you'll find these in the report. So actually, theatre is a great place to put PV panels up, actually. A lot of flat roof space on the tops of theatres. Why not? And then just turning back to the question of the arts as that mirror to society. There's a lot of arts organisations who, as I said earlier, there's some very famous artistic interventions in the term of homelessness and drugs and women's rights and things like that. And there's progressively more of our organisations are producing or planning to produce work. That explores environmental themes. And, of course, that chimes with the young people. So the Gen X, Gen Y, whatever they're called. So those people who are the future, if you like, this thing about work that talks about the environment is, we think, very valuable. If you know Glyndebourne, they've got their own fancy wind turbine. And, in a sense, I don't like that picture, in a sense, because it's sort of saying, oh, it's got to be something big and glamorous. It doesn't have to be. It happens to be that Glyndebourne is in a place where that's appropriate. Most organisations, wind turbines, not the right thing to do. The right thing to do, insulate your hot water tank, do something around building management systems that turn lights off at night and things, things that actually don't show. So while there are these glamorous stories, actually, that's not really at the heart of the work. So, again, more about work. Here's a climate control exhibition in Manchester in 2016. And then the Everyman in Liverpool, their young company, did a play on environmental stuff. And then I'm just going to talk, just talk a little bit about, it says five minutes, just talk a little bit about what next. So we're becoming, just coming to the end of our funding round and we've got another one, 1822. And it's going to be business as usual. As I say, we've just re-let the contract to Julie's Bicycle and they're busy gearing up their work plan for what they're going to do to support our organisations to continue on that journey. And it's going to be much of the same. Interestingly, one thing that's not up there, which I'd just like to touch on, is the difference between large and small organisations. So this time in 1822, we're going to ask our large organisations, and they are the larger carbon admitters, whether they can just do a little bit more. I think partly there's, I think the mayor of New York did some work around this about, actually they worked out there were a very small number of buildings in New York that created a huge amount of the carbon. So if you could work with them. So there'll be a slightly more differential approach this time. So recognising that some organisations actually can and should do a bit more. And we'll continue, finally, to make the case for good policy, which is light touch and supported by resource and expertise to make it work. And I think if I had sort of one message for you, that's what's worked for us. So have a sensible policy in it, but make it light touch. And then put the real money in to providing the support. Don't expect the arts and cultural sector just to do it on their existing resources. They will need a little bit of help. But it isn't a large sum of money. It really isn't. So that's where we're going in the next four years. Thank you. I think... Any questions or...? I can sit down. I can sit down. Voy a invitar a Alfonso Martínez, ya que vuelve a subir al escenario, por si alguien quiere hacer alguna pregunta a los dos conferenciantes. ¿Alguien quiere romper el hielo? Bueno, adelante. ¿Tenemos micro? Hazlo en castellano, porque le van a traducirse a una pregunta. Pero estamos muy relacionados con lo que estaba preguntando a Alfonso. Gracias. 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 de la Agenda 2030. de la Agenda 2030. de abrir expectativas, entender los códigos de los otros, intentar encontrar formas de trabajar conjuntamente. Cuando esto ocurre, hay más potencial humano de desarrollo, hay más potencial de cambio y, por lo tanto, tenemos más rédito social, que es lo que persiguen las alianzas para los ODS. Y, por lo tanto, estamos contribuyendo a crear modelos que, sobre todo, serán los que permitirán alcanzar, si no todos, algunas partes de las metas de los ODS. Gracias. 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 Bueno, esto es más un comentario a la conferencia de Alfonso Martínez, que además he leído mucho sobre lo que usted ha escrito. Y me siento muy identificada con el proceso de ir intentando romper esos compartimentos. Yo trabajo en una ONG que tiene una parte de cooperación, otra parte de ayuda humanitaria y una parte de educación para el desarrollo. Y vamos filtrando la cultura o proyectos culturales en todas esas partes, pero, bueno, el modelo es complicado. Yo creo que, además, tampoco existe, por ejemplo, nosotros todos los proyectos que tenemos de cultura entran por educación para el desarrollo. O sea, que ya de por sí es complicado diferenciar o situar la cultura. Entonces, ¿cómo encuentra su lugar la cultura? ¿Cómo se define ese lugar de la cultura dentro de todo esto del desarrollo, de la sostenibilidad? O sea, me parece muy complicado porque no ha ocupado tradicionalmente un lugar y tampoco ahora existen, por ejemplo, de manera práctica, convocatorias que apoyen proyectos de cultura para la sostenibilidad. O sea, todo lo que se está haciendo en el campo de la cooperación en sostenibilidad es siempre desde cooperación al desarrollo, desde ayuda humanitaria o desde educación para el desarrollo. No hay otra alternativa ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, lo veo complicado. O sea, sí se va filtrando, pero suena un poco marciano al final. Cuando lo metes en convocatorias queda un poco como eso, como marciano. Pero, ¿qué lugar ocuparía? O sea, ¿cómo podemos llegar a ese proceso? Sí, es una lástima que avances que realizamos en ese sector de la relación en cultura y desarrollo ahora hayan retrocedido tanto, tanto, tanto a unos niveles que son alarmantes. Pero, sobre todo, creo que es importante cambiar de mentalidad y de forzar a las autoridades cuando hablen del cumplimiento de los ODS, España, el cumplimiento de los ODS, no convocan al sector cultural. Pues que no convocan a casi nadie. Claro, entonces, vamos a hablar de alianzas y no convocas a la gente a que digan. Porque si estamos en un proyecto más local de ciudad y queremos crear un proyecto de cómo cumplimos o cómo la ciudad se coloca en la dinámica de los ODS, pues convoca a los museos, a las salas de arte, a los teatros, a las compañías de producción musical. Son personas que están trabajando y que tienen muchos aportes y que pueden ser, diríamos, plusvalúas al trabajo clásico de cooperación al desarrollo. La cooperación al desarrollo no se puede conseguir solamente desde el reducto clásico de las políticas de desarrollo. Tienen que buscar alianzas amplias en otros sectores. Y de forma ascendente, ya que la política general no domina esto, por desgracia, de forma ascendente, pues provocando. Esas jornadas sirven, quizás, personas que están aquí, no habían oído hablar nunca de esto, pues crean que aquí hay un campo de trabajo, que tenemos que luchar y que hemos avanzado. Y que tenemos mucho más discurso y sabemos más lo que queremos y cómo trabajamos. Y hemos avanzado muchísimo y hay mucho trabajo hecho. Aprovechemos el trabajo hecho y abrimos el campo a más participación de más gente en estos planteamientos. Si nos quedamos en el reducto clásico de la cooperación al desarrollo, creo que no estaremos en la onda de los ODS. Los ODS reclaman amplitud de miras y reclaman otra mentalidad que yo, quizás de forma muy ligera y criticado, pero que requeriría una crítica más profunda. Es decir, un desarrollo amplio, humano, sostenible, integrador de todas las dimensiones humanas, de todas, no de unas cuantas. Y las necesidades básicas, no sé si dentro de las necesidades básicas tendríamos que incorporar las necesidades culturales. Pero la persona humana, el humano, necesita de la cultura. Entonces, ¿cómo lo justificamos esto? Porque parece que cuando hablamos de necesidades básicas, las culturales no existen. Entonces, hemos de incorporarlas y hemos de saber formularlo. Hemos, lo que yo decía, saber formularlo en cosas concretas. En ejemplos concretos que es la forma de cambiar las cosas. ¿Puedo decir que una cosa más importante? Y que es decir, que la política de liderazgo es esencial. En inglés, tenemos algunas ciudades que realmente tienen cultura, y que van a llevar cultura y cultural leaders a todo lo que no. Y otros no. Y a veces, es un principio de la que se necesita. Y no sé si alguno de ustedes saben de Hull, y la ciudad de cultura que ha acabado. Hull es no famoso, creo, en cultural términos, pero han tenido un año-cierto festival ahí con la política de liderazgo. Y ha undoubtedly dado la cultura de la centro de todos los agendas en esa ciudad. Así que necesitas trabajar con tus líderes. No es fácil, sé. No sé, sé. Bueno, saludos a todas las personas, compañeros inscritos, inscritas. Tenemos hasta las 12 y 5, 12 y 5, si puede ser, para tomar un estupendo café aquí, en el claustro de la Universidad de Valencia. Se sube por la escalera que tenemos justo, nada más salir por esta puerta a mano izquierda, subiendo la escalera al primer piso, donde también están, por cierto, los aseos. 12 y 5, aquí, hasta ahora. Aplausos 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 Gracias. 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 Es aquí y es aquí. 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 Es aquí.